¿Verdad? En esta nueva semana, empezar nuevas cosas. Claro que sí. Ahorita en un ratito nos platicas cómo les fue con su obra, cómo fue la respuesta de la gente. Y la verdad, me imagino que se la pasaron de lo mejor, que es lo mejor. Y también a nuestra gente que nos está sintonizando en estos momentos. Gracias por abrirnos las puertas de su hogar, de su trabajo, donde quiera que usted se encuentre, en su teléfono. También. Claro que sí. La tecnología está muy avanzada. Claro que sí. Y les damos las gracias a las personas que nos están patrocinando, como a Coyería y Barras, y Mabel Ross. También, un lugar llamado Casa. Muchísimas gracias. Y a las personas que se van sumando también a nuestra audiencia, a que nos mandan sus saluditos desde España. Desde España, desde México. Sí, de nuestra gente mexicana también. Y hay dos personas que me mandaron mensaje que nos ven en Francia. ¡Wow! Bueno, pues... O sea que estamos internacionales. Sí, no, qué bueno. Eso se trata. Poco a poquito, todo cualquier proyecto se va consolidando, poco a poco, va echándole ganas. Claro que sí. Siguiendo con el pie derecho, como dice Crescina Saralegui, para atrás ni para agarrar impulso. Para agarrar impulso. Sí, antes de que diga otra palabra que no le guste. Y un comentario antes de que empecemos con las noticias. Claro. Y vamos a tener también mucha información. Sí. Vamos a tener el segmento del Billboard. Y te estaba comentando antes de que empezáramos el show de una nota que apareció en el periódico, en el Fresno B. Sí. Sobre la violencia y cómo terminan la mayoría de los jóvenes que no terminan la high school, la poría. Claro. Esa parte, y está plagado de pandillas. Sí. Y lo que más me llamó la atención es que dice que seis de cada diez hispanos en esa área no se graduan de high school. Wow, no, pues hay que hacer algo. Qué bueno que están haciendo, como dices tú, es que hagan un programa, que hagan programas para motivar a nuestros estudiantes a que hay una vida mucho más bonita fuera de todo eso, ¿verdad? Claro que sí. Pero para todo eso se necesita el apoyo principalmente de los padres, de la familia y de la comunidad. Usted, como nosotros, necesitamos apoyar a esa gente porque realmente necesitan la ayuda. Sí, y muchas veces yo me pregunto y digo, ¿qué hace ese muchachito en la calle a esta hora que hay clases? Y yo me pregunto, ¿qué hacen los papás? Bueno, claro, en alguna, por ejemplo, yo estoy muy consciente en que en nuestras comunidades los dos papás trabajan. Exacto. Los dos papás trabajan y muchas veces desde que salen en la mañana hasta la noche van llegando los papás para poder arrimar lo básico. Sí, sí. Lo básico en la casa. Y tienen que, tienen que trabajar y todo eso depende, tiene mucho que ver el área también donde tú te desempeñas, donde te desenvuelves. Y también a lo que le inculcas a tus hijos, porque te lo inculcas desde chiquitos, pero ya cuando están en un nivel, hay otras personas que ellos tal vez escuchan más que los padres, que les inculcan esos hábitos a los cuales ellos no están acostumbrados. Y es donde empieza la persona pues a descarrilarse. Bueno, vamos a tratar de invitar a alguien que venga en uno de nuestros futuros programas a que nos hable sobre la prevención y los síntomas cuando nuestros hijos se están metiendo en pandillas. Ok. O como se le dice en inglés, en gangs. Ok, claro que es una información muy, muy importante. Muy importante. Sí, y también estuvimos hablando esta semanita sobre la violencia con nuestros niños, fíjate. Y tuve el gusto de comunicarme ya, gracias a Dios, con la señora María, María, abuelita de Adán. Adán Carvajal. Carvajal, ese niñito que hace unos añitos fue sacudido tremendamente por el novio de su mamá, de este niño, y que le daban 5% de vida a ese chiquitín. Y sobrevivió con secuelas muy, muy grandes que hoy en día está el niño, sigue luchando para seguir adelante como cualquier otro niño, pero es imposible. Y hablé con su abuelita y dice que su niño va, conforme va creciendo va a estar peor. Entonces, ella va a estar aquí con nosotros la próxima semana, ya confirmamos, para hablarnos acerca del Shake Syndrome, ¿verdad? El Shake Syndrome, ¿cómo parar esto? Porque esta señora junto con su esposo se han dado a la tarea, Jorge, de ayudar, de tocar el corazón hasta donde ellos puedan, para que eso no suceda, para que niños como Adán no sufran de esta manera tan fea. Y se vieron tan envueltos que hicieron que el Congreso de California pasara la ley y que la firmara el gobernador Schwarzenegger, que se llama la Adán Law. Adán Law, sí. Adán Law. Qué bueno, qué gran logro, la verdad. Qué orgullo para ese señor. Sí, ahorita están tratando de pasar una ley que sea como el registro de Sex Offenders, que se haga un registro de las personas que abusan de los niños. Ok, todo lo que sea, esto está muy bien. Y todo esto conlleva de una ley, como estuve hablando con la señora María, una desgracia, desafortunadamente, desafortunadamente una desgracia siempre trae algo positivo. Claro que sí. Y ella es una guerrera junto con su esposo, y Adán es el principal guerrero. Claro que sí. Sí, porque él está luchando por su... Es un niño tan lindo. Sí, es verdad. Yo, vieras que me la pasé el fin de semana cuando estuve investigando sobre el tema y todo, encontré muchos videos de él en YouTube, y pueden buscarlo ustedes también, hay videos sobre el antes y el después de la vida de Adán. Sí. De Adán, busquen por Adán Carvajal en YouTube y van a encontrar videos de él. Sí, ok. Bueno y...